¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Valmore Mi nombre es Fernando Y bienvenidos a un video más de tu canal ¡Qué onda! ¡Qué onda! En esta ocasión estamos acá nuevamente en Ciudad Barrios Acá en Ciudad Barrios hay un montón de lugares a los que ustedes pueden ir Así que me voy a dar la tarea de enseñarles muchos lugares de acá donde ustedes pueden venir Cada vez que vengan a Ciudad Barrios que vengan de visita Y en esta ocasión no ando solo Así que ando con un amigo que ahorita se los voy a presentar Es primera vez que está aquí en mi canal ¡Qué onda raza! ¡Qué placer venir al canal de Valmore! En serio, un gusto Aquí está Fernando del canal Eifer Así que pueden ir también a la descripción de este video donde va a quedar el canal de él En el canal de él también van a ver videos sobre este lugar en el que vamos a estar ahora Y muchos videos más a partir de ahora vamos a intentar estarles mostrando todo el turismo que pueden encontrar Acá en Ciudad Barrios y también en la zona oriental como en el país En esta ocasión estamos en un lugar llamado El Chorrón acá en Ciudad Barrios Esta es la entrada como pudieron ver un poco de las imágenes Ya vieron de que el lugar no es tan accesible en el sentido de que nosotros tuvimos que venir en un pick-up En un carro que sea bajo, bajito pues no se puede venir Ahorita como no me ubico muy bien como para decirles un punto Lo único que se me ocurre decirles que es el portón rojo pero mañana puede ser verde Así que voy a calcular más o menos cuántos metros son desde el desvío Para poderles dar un punto así como decirles a dónde se van a meter Así que ahorita vamos a entrar y vamos a ver qué tan accesible es en estos momentos Bueno ya abrimos el portón, no sabía yo que teníamos que se podía abrir y entrar el carro Pero Fernando me estaba comentando, no hombre si se puede abrir y ahí entrémos Así que aquí vamos a ver, yo en realidad no veo mucha accesibilidad acá Pero se supone que aquí entra el carro Vamos a ver hasta qué parte Quiero comentarles también algo extra de que acá no es, es privado Es privado Así que, pero son de esos lugares privados que cualquiera entra Así que Don Dimas, me parece que usted es el dueño Si por un dado caso llega a ver este video Pues permiso Y si lo ve algún familiar pues Está bien bonito aquí Bueno al parecer no viene mucha gente por acá Ojalá este bonito el lugar Todavía, o sea si sé que es bonito Pero o sea no sé si está cuidado Porque como pueden ver Como que no le han dado mantenimiento Últimamente porque está algo grande Puede ser Puede ser Que como ahorita está la temporada Que está llover y llver y llver y llver Puede ser que por eso esté bien crecido el monte pero este ya llegamos de esta parte me acordaba yo esta parte me acordaba yo que estaba este palo este árbol y de ahí bajaba uno me picaban las canillas, me viene el chorro la cagué este es un nuevo tipo de transporte si no quieres pagar porque te traigan te pones en la defensa en la parte de atrás cómodo bueno miren después de avanzar por aquí aparecimos no aparece pero por ahí aparecimos después de avanzar eso llegamos a esta área donde pareciera que es como estacionamiento y de ahí hay que buscar me imagino que tiene que haber una parte en específico donde bajar la verdad yo tengo como unos 12 años tal vez de no venir aquí así que me voy a recordar a buscar aquí por donde es que se baja porque la cuestión de llegar aquí es que tienes que comenzar a bajar para ver el chorrón desde una altura o sea pues desde abajo pues y lo que me está huevando ahorita es que ya está relampagueando bastante así que creería yo que si va a caer un buen porrazo diablo bueno ustedes pueden ver el color aquí me parece que aquí el camino aquí el camino sin querer creo que lo oye si aquí es pues que pasa al lado es que para salar es que no es que comenzamos a cocinar y si ocupan sal solo tengo que tocarla porque pasa al lado es que soy salado venimos desde a día planeando esta salida con fernando que salgamos que no sé qué es que vamos aquí que vamos allá que hagamos un listado al fin salimos venimos tanto que hasta la niña se trajo y de bien el cachimbazo de agua no me pero no nos detiene el agua después de más noche no quiero ver mañana hay que trabajar vamos caminando algo que voy a saber en estos momentos es si los zapatos que traje se deslizan pues miren como les venía contando soy gran salado hermano porque miren mírenme vengo pensando en que a saber si era buena idea terminar de bajar pero cuya miren está esto pero está bien empinado venja estaba bien galán jugando en su casa pero quiso venir ve malas decisiones miren no sé si ustedes conocen a los deschavetados los deschavetados son unos youtubers de acá de el salvador son bastante buena onda hace poco anduvieron acá en ciudad barrios no vinieron acá me imagino que por su tiempo y todo el rollo pero vinieron y es hizo un clima super cachimbón me dieron ganas y voy a hacer vídeo yo de ciudad barrios con que hacen estos que vienen desde lejos empiezo a hacer y se cae el cachimbazo de agua jajaja jajaja ¿esta arrepentido? no 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 para nada esta bueno va perdón Estoy salado. Bien amigos, ¿cómo están? Aquí andamos activos. Estamos grabando un video por el canal y se me ocurrió, dije yo, sí, voy a invitar a Fernando, que allá viene del canal Eifer, su familia y todo el rollo. Y se viene el pijajo de agua. Le estaba diciendo a Fernando de que descargué la aplicación de Urbina y ahí decía, sol 100%. Lo más chistoso de esto es que vengo yo y le hablo a Ferri y le digo, ey, échate una calzoneta porque vamos a bañar. Pero, échale la calzoneta y sí, nos bañamos. Jajajajaja. Jajajajajaja. las llaves esperamos otro ratito y continuamos decisiones de adulto Fernando si nos toca traía a la niña Fernando pero como pueden ver ustedes esto se puso algo fuerte así que ni modo la estamos cuidando la perro está volado miren traigo el tron aquí atrás así que los de DJI me deberían de pagar para demostrar a la gente que no importa que se moje los drones siempre sirven y los de Iphone también se acabó el camino creemos que es por aquí pero no tiene talle perdimos el camino y para desgracia mía perdí a Fer nada de Fer ay hijo puta perdón por la palabra hijo de puta y aquí que ando y aquí que ando me fui un mollo me fui un mollo pero está bien está bien raspado me acaba de descachimbor me acaba de descachimbor me acaba de descachimbor ay 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 vuela es obvio que perdimos el camino pero aquí vamos viviendo me va gritando Fernando que vamos a ver yo sé que los que eh invité para que vinieran conmigo y con Fer a esta aventura y al final me dijeron de que no han de estar viendo el video y diciendo menos mal que le dije que no pero yo les digo se la perdieron porque que che miren yo creo que ya vamos llegando se supone que aquí hay esta grande peñona y ese montón de como neblina arriba creo que es como que el pringado o el sereno de la del gran chorrón hey Fer te pasas Fer me dejaste con ellos oh oh allá está el pinche chorrón pero Fernando no lo hayo si voy por donde por donde no es por donde es por donde ufa ya vi el chorrón esta esta pero ufa perrísimo 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 pergonísimo vuela jejeje ya van a ver 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 primero voy a bajar uy eso me da miedo los relámpagos no los relámpagos no los rayos en este espillo de árboles que me caiga un rayo dios guardes mejor me callo ay uy 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 nos hemos pegado una perdida pero de loco no hemos terminado de bajar pero miren uy 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 que onda amigos como están aquí andamos grabando para el canal por el amor que les tenemos y también porque no había nada que hacer así que ahora andamos con Fernando síganme le vamos a hacer spam a Balmores síganme vayan a guión bajo oficial vayan a seguirlo aquí a este a este que está aquí hey fer guión bajo oficial a gay fer guión bajo oficial vayan a seguirlo en el canal de él va a estar esta aventura también en el mío así que los esperamos cada quien en nuestros canales y esperamos que aprecien este sacrificio que andamos haciendo porque quieras o no es un sacrificio quiero decirles que empezamos cuando había sol o sea media a media bajada empezó a tener un cachimbazo de agua ya llegamos ya llegamos no la he visto pero Fernando ya se adelantó y pegó un grito así como estilo mexicano así que me imagino que es algo sorprendente vamos a ver dale loco mirate ahí que está bueno vamos a ver en la graja vamos a ver en la graja tanta agua que cae, o sea yo lo vi de lejos y si estaba cayendo agua, pero como empezó a llover se puso más fuerte y yo creo que esto es lo más cerca que vamos a poder estar de la cascada porque o sea es demasiado fuerte, ahorita casi no podría vivir los ojos, pero es algo ultra sorprendente, o sea no estoy para nada arrepentido, si o no, nada arrepentirse de haber venido, no nada loco, esto es como cuando ves las películas mendemara que han perdido en la selva, así exacto, bueno o sea de veras recomendado, recomendado, si ustedes vienen y empieza así como a medio se ríe, pero no va a llover, no se ahueven, miren como está cayendo aquí el agua es super fuerte, nosotros siempre nos venimos, igual vean cada quien tome su riesgo, no estoy diciendo de que no lo piensen, pero super recomendado, bueno no dejo de hablar y se las muestro como está. Miren falta 15 minutos para las 6 de la tarde, yo creo que es saludable de que ya nos vayamos, si ya nos vamos a tener que ir porque se está poniendo oscuro y en realidad nos perdimos bajando y no quiero pensar si nos perdemos subiendo, y la cosa es que si está bien fuerte el viento, pero está super original, miren les quiero comentar algo, con Fernando estamos pensando comenzar a hacer videos, creo que no me miro, con Fernando estamos pensando hacer videos de acá de Ciudad Barrio, para que ustedes se den cuenta lo que pueden encontrar acá en este municipio, y esta es una de estas cosas, el chorrón ubicado en San Matías, si ustedes van a San Matías, le pueden preguntar a cualquier persona, la gente es muy amable, ellos te pueden guiar por donde es, incluso me atrevería yo a decir que si ustedes no son de aquí y van a la alcaldía, alguien los puede guiar, me atrevería, no estoy seguro, si alguien de alcaldía me está viendo, en el comentario puede decirnos si es verdad, contacten, no describan, y si no, pues para eso estoy yo a la orden, pueden inscribirme en Instagram, arroba queondas-sv, o en Facebook queondas-sv, también en este comentario me pueden escribir, también aquí abajo en la descripción está el correo de mi contacto, y les puedo dar más información de cómo llegar, miren esta preciosidad ubicado en Ciudad Barrio San Miguel. Nos quedamos parados, y nos agarró la noche, y el carro se quedó pegado, toda esta mano, está queriendo sacarlo, pero yo no puedo ayudar porque casi me desmayé tres veces, subiendo, está matado, Dios me lo dio, todo salga bien, nos vemos en la próxima aventura, aquí en ¿Qué ondas? Miren, nos quedamos, rotundamente nos quedamos, del cachimbazo de agua que cayó, pues ya no pudimos salir, tiramos la batiseñal, y no vino solo Batman, vino Robin, vino Superman, se va a salir, medio mundo, se va a salir, y no está en el hierro, no, no se van a traer, ¿Cuál influencer? ¡Cuál! aquí, la cherdada. Ya está acuadrado pegado, vas a decir, y bomper. ¡Gracias!